¿Por qué es importante proteger tus tambores? Los daños en tambores generalmente son durante los traslados. Por eso ahora en Gamma Percussion te traemos una solución avanzada. Estuches Premium Nueva Serie del Carmen Hola amigos de Gamma Drunk Stick Gamma Percussion. El día de hoy estamos haciendo un review de este nuevo producto que estamos lanzando. Un increíble snare bag. Un estuche para redoblante, un estuche para tambor Gamma Percussion. Este es de la referencia del Carmen. Es de nuestra linea mas alta. Es un estuche que es laminado. Para que se hagan la idea que es laminado. Por dentro tiene tres capas. Una al borde, hacia afuera, que es de un material acolchado bastante resistente, impermeable. Que dura para toda la vida. En el centro tenemos una placa de poliestileno de dos o tres milímetros. Que le da rigidez y mucha durabilidad y también absorbe cualquier impacto. Y después sigue otra capa de este material que tenemos al borde formando un sándwich. Un sándwich que va a proteger muchísimo el estuche. Muchísimo el estuche. La parte mas gruesa de este material está hacia adentro, hacia el tamboro, hacia el producto principal. Para que se cuide y absorba también todos los impactos. Aparte de la composición interna de este snare bag. También por fuera podemos observar que estamos utilizando lona de la mas altísima calidad, calibre 1000. Calibre 1000 es el calibre mas alto que se encuentra. O de los mas altos que se encuentran con un revestimiento interno también de plástico. Que va adherido a esta lona. Esto ofrece también mucha durabilidad, un look muy premium. Y aparte también hace que el estuche sea impermeable. Por todo el material interno que tiene esta lona de caucho. Por otro lado, las correderas en este caso son correderas marca ECA. De la mejor calidad. Son correderas muy longevas. Y se encuentran tanto en el bolsillo de afuera como en el compartimento principal. Vamos a encontrar dos. Mucho más grandes incluso. Correderas ECA de la mejor calidad. Y en el logo bordado. Todos van a salir desde ahora en adelante con su referencia aquí abajo que se llama Delcat. Tenemos en este caso una riata de muy buena calidad. Que llega prácticamente hasta la mitad del estuche. Para que el peso del tambor cuando se agarra de las maniguetas quede redistribuido a lo largo del estuche. Del snare bag. Asimismo, una correa también para el hombro. Con riata de la mejor calidad también industrial. De muchísima resistencia y no se deshidra. También, aquí pueden ver las hebillas. Son hebillas gruesas de muy buena calidad. Igual que estos mosquetones en metal increíbles. Muy bonitos. Que son cromados. Aparte de esto, esta riata también viene con este material. Esta esponja que ponemos. Para que se pueda ubicar en el hombro. Y si se lo van a poner o te lo vas a poner en el hombro. No te canse o te fatigue rápidamente. En este caso, tenemos la opción de la maniguetas que también trae aquí. Esta opción. Para que de esta forma también tu mano descanse y no se fatigue tan rápidamente. De este lado, es totalmente plano. Pero también van a comenzar a salir con un bolsillo trasero. El bolsillo principal es bastante grande. Lo cual van a poder guardar aquí un iPad, un metrónomo, hasta un libro. Y por otro lado, en la parte de abajo tenemos un refuerzo extra con piñas. También que en este caso tenemos una hilera de piñas. Pero van a salir todos con dos hileras de piñas de altísima resistencia. Esto es caucho. Y por otro lado, algo muy bonito. También de este estuche que en toda la parte del costado. En parte de los lados. Tenemos estos rombos. Esos rombos o estos abullonados. Se llaman abullonados. Que le otorga rigidez. Mayor protección también al tambor que se encuentre dentro. Y un look muy, pero que es muy bonito. Todo el hilo que utilizamos es hilo también de la mejor calidad. En nylon. Esto es nylon de la mejor calidad. Es un estuche ultra premium. En este caso se ve grande porque este es de los más grandes para snare de 13x7 pulgadas. Hay un snare aquí de 13x7 pulgadas con los drones. Pero sí que tenemos otra versión que es un poco menos profunda. Para snare de pronto de 13x5 o 13x7. Este es de 13 pensado en snare que sean de aros de madera. Son un poquito más anchos. Pero también se ajusta muy bien a aros de metal. Y tenemos la opción de 14 pulgadas. Pensado también en las personas que tengan aros de madera como los que se están lanzando en Condor Drugs. Otra cosa que caracteriza también a este snare bag. A este estuche. Es que en los costados donde está el abullonado o los rombos. La lámina que tiene por dentro protectora es mucho más gruesa que la que tiene en este lado. Ahora, si abrimos el estuche, nos encontramos que aquí tenemos un... Del Carmen. Este. Del Carmen. La parte de adentro, si se dan cuenta, es bastante grueso en los costados y muy rígido por los tres materiales que tenemos. El tipo... la construcción tipo laminado. Y también un material que es bastante delicado. Es otro tipo de lona, pero es delicado con el tambor. Del Carmen. Aquí tenemos un snare con los drones. Estos estuches tienen garantía de un año directamente con nosotros. Somos los fabricantes con gama Dream Stick. Créanme que es un estuche que no tiene nada que envidiarle a cualquier estuche de cualquier otra marca reconocida en el mercado. Respaldo directo con nosotros. Materiales ultra premium de la mejor calidad. Mucha comodidad. También todos los componentes de lujo. Del Carmen. Y recordar también que estamos ofreciendo... Esta es la versión premium del Carmen, pero también estamos ofreciendo otra versión que es un poco... Menos rígida y también un poco más asequible. Entonces, para que pregunten por ella. Créanme que sus tambores van a estar muy protegidos. También van a verse muy bien con un estuche de esta calidad. Del Carmen. Nada más miren como se ve. Lo pueden llevar de esta forma. Si se cansan, lo pueden llevar. Del Carmen. Y recordar que tenemos también la opción tipo morral. Y tenemos también la opción que combina las tres. Del Carmen. La manigueta. La correa para el hombro que se puede quitar en cualquier momento que ustedes la quieran quitar. Del Carmen. Y es totalmente graduable. Y por otro lado, también con las opciones para colgar en la espalda tipo morral. Esa es la opción más pro que trae las tres opciones. Muchísimas gracias por adquirir nuestros productos. Créanme que van a quedar muy felices y muy contentos. Sobre todo su instrumento va a quedar muy felices y muy contentos si lo transportan en este tremendo estuche. Del Carmen. Gama Dream Stick. Gama Procution. El Snare Bag. De diferentes medidas. Y Ultra Pin. Aquí va. Bueno, muchísimas gracias. Soy Dev Gamarra. Para servirles y hasta la próxima. Vayan por el suyo pues. Vayan por el suyo. 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 Gracias por ver el video